A ver si nos vemos nosotros aquí, así. Miguel en los Carpatos, en Telecillas, bajando aquí, el cabre no romperá, eh. El cabre no romperá, eh. El cabre no romperá. El cabre no romperá. El cabre no romperá. Esa es la cabre. El cabre no romperá el cabre. O que bela cámara, Olga O que bela cámara ¡Vamos!